Muy buenos días amigos, reescuchas, bienvenidos a todos a otra edición más de Opinión Pública, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 y media a 10 de la mañana a través de la frecuencia 91.9 FM y 1070M de Red Estéreo Mi Favorita, emisora ubicada en Penónomé, Centro Geográfico de la República de Panamá. Opinión Pública es un programa dirigido a dar a conocer a ustedes los últimos acontecimientos ocurridos en Panamá y en el resto del mundo y que por su connotación merecen un comentario o una opinión de nuestra parte. Usted también puede participar llamando a los teléfonos 997-7167 o 997-7165 y hacer sus comentarios, opiniones, críticas, creas y sugerencias para conocimiento de la comunidad en general y de las autoridades en particular. A nombre de Santo Pinzón, quien se cuente los controles de la compañera Edilza González y de este servidor Darío Fernández, les invitamos a escuchar y participar en Opinión Pública. Vamos de inmediato a ofrecerles a ustedes el estado del tiempo que tendremos para el día de hoy. Bueno, vamos con, mientras que esperamos nuestra llamada para este día, por ahí nuevamente por el área del cauchero en la carretera Panamericana y atención a los funcionarios del IDAM, porque nuevamente pues está la alcantarilla destapada. Ellos, eso se reportó pues la, la, creo que el día viernes, viernes o sábado se reportó sobre la misma situación. El IDAM llegó, puso una tapadera, pero aparentemente quedó floja, no sé qué habrá pasado, que la misma volvió a abrirse y tuvo que haber pasado alguien y se la debió haber llevado, porque ya no está por todo eso y nuevamente están reportando pues los oyentes que nos están llamando aquí que está nuevamente el hueco allí sin la debida tapadera y esto puede ocasionar inconvenientes en algún vehículo que pasa por la carretera Panamericana, cae ahí, se le platea la llanta, se le rompe el ring, sufre otro daño el carro y se le hace pues el llamado al IDAM para que le dé solución a ese tema, a esa alcantarilla allí en ese punto. ¿Qué habrá pasado? No se ha dicho, si fue que se hurtaron la tapadera la semana pasada, en esta ocasión volvieron, la pusieron y vuelve y se la hurtan, no sé, no sé qué habrá pasado, esperamos pues que le dan cuenta de esa situación que ocurre allí en ese punto de la carretera Panamericana, por ahí por el lado del cauchero, así que le dan para que dé solución a ese tema. Así es, y no es la primera vez Darío que eso se registre allí en ese punto, ya antes esa tapa de alcantarilla se ha levantado, yo no sé si es que no tienen, no sé cómo decirle, algún perno o pin de seguridad que pueda evitar que de repente pues pasó un carro y le dio en una esquina, hoy obviamente si no está asegurado la tapa se va a levantar, entonces si se levanta esa tapa, Dios no lo quiera y sale rodando o qué sé yo y viene otro carro a velocidad media en ese punto, pues va a chocarse con esa esa tapa rodando en la vía y puede generar un accidente o de ver la tapa en plena vía, frenar de inmediato también puede generar que los que vienen detrás choquen unas, se den un accidente allí producto de esta situación, así que a oídos del IDAN allí a ver si buscan la tapa, si es que está por allí, porque antes ha pasado y no es que se la roban, sino que antes ha pasado, pasan los carros, se levanta la tapa y queda el hueco allí generando un peligro para los vehículos que transcurren por ese sector. Así es. Bien, hacemos un breve alto ahí en el comentario porque ya está en línea telefónica el Mayor Guzmán, jefe de operaciones de tránsito de la provincia de Cocle para darnos a conocer el informe de lo acontecido durante las últimas horas en materia de tránsito. Buenos días, Mayor, bienvenido. Buenos días, gracias por la oportunidad. Buenos días a los radioscubes. Bueno, durante el fin de semana tuvimos bastante actividad en la provincia de Cocle, en donde fue necesaria nuestra presencia y ser bastante enérgica la fiscalización de los conductores que quieren estar incumpliendo las normas de tránsito. La dirección de operaciones de tránsito de Cocle durante este fin de semana logró colocar 607 multas preferentes al reglamento de tránsito. Se sacaron de circulación 15 conductores en esta área descomprobada. Se registraron 15 accidentes de tránsito y lastimosamente este fin de semana reportamos víctimas fatales. Una en el sector de Aguadulce, una colisión de un bus con un ciclista. También tuvimos dos deportes de hecho de tránsito. También una colisión que se registró en Tucué. Igual una colisión de un ciclista con un vehículo tipo microbus. Y en el sector del Rosario también se registró un accidente de tránsito. Un conductor de motocicleta que pacta con un canino, un señor de bastante edad que posteriormente fallece en el hospital Rafael Esteves. Fueron las tres víctimas fatales que tuvimos durante este fin de semana. Siempre recomendamos a la ciudadanía respetar las normas de tránsito, respetar los límites de velocidad, no ingerar vidas alcohólicas mientras conduce, evite utilizar los equipos tecnológicos mientras hace uso de la vía, tanto el conductor como el peatón. Los peatones siempre estén pendientes del entorno de la vía, hagan los cruces de la vía en los lugares destinados, utilicen los pasos elevados, los pasos peatonales y tomen todas las medidas de precaución al realizar los cruces de vía, que sean un lugar visible, que tenga iluminación. Mayor, para que nos aclare algo, el accidente que nos habla de Boca de Tucué se registró este fin de semana. No, ese se registró el fin de semana anterior, pero falleció. Uno de los jóvenes que había quedado lesionado. Sí, el lesionado que había quedado de consideración falleció en el hospital Chicho Fábrega de Santiago. Ah, muy bien. Bueno, muy mal, lamentablemente, pues, esta información. Las boletas, en su mayoría, ¿sigue siendo la velocidad el problema de los conductores en esta región? Sí, exacto. La velocidad, el infringido no cumplir con los límites de velocidad establecidos en lo que es específicamente la carretera Panamericana, en todo lo que es la provincia de Coclé, ya que tenemos bastante carretera en lo que es la provincia, alrededor de 125 kilómetros de carretera Panamericana. También fiscalizamos lo que es el sector de las vías hacia el norte, hacia el sector de Coclecito y hacia el sector de acá de Tucué y estos dos lugares. El llamado, bueno, ya se han hecho llamados anteriormente por el tema de los animales en soltura. Creo que le entendí que en el caso del que se dio en el Rosario tuvo que ver con animales en soltura. Sí, este es un animal doméstico, pero de igual manera le hacemos el llamado a los propietarios, que en este caso serían los responsables de este animal, que los animales, aunque sean domésticos, no pueden estar en soltura debido a que causan accidentes así como ocurrió en esta ocasión y lamentablemente cobra la vida de un señor que transitaba en una motocicleta tipo Scooter que al momento de perder el control cae al pavimento y recibe un golpe que le costó la vida. Muy bien. Importante entonces tener todos esos temas en cuenta y la responsabilidad también de las personas a la hora de tener los animales que de una u otra manera pueden ocasionar estos lamentables accidentes. ¿Se le queda alguna recomendación mayor? Con mucho gusto adelante. Bueno, vamos con la fiscalización de los conductores que no quieren cumplir con las normas de tránsito. Esto lo hacemos para garantizar lo que es la actividad y la seguridad de todos los usuarios de la vía que si tratan de hacer lo que está establecido o cuidan lo que es el uso adecuado de la vía pública pero siempre hay unos conductores que quieren influir y vamos a ser bastante enérgicos en esto evite utilizar los esquivos tecnológicos mientras conduce ya que esto es un elemento distractor tanto en la conducción como para los peatones en el uso público al cruzar la vía o estar caminando por los lugares públicos donde haya vehículos muchas veces se distraen los peatones por estar pendientes de los equipos tecnológicos y no hacen las cosas o el desplazamiento correcto. Adicional, ¿la víctima de Aguadulce fue ya identificada? No, todavía no. Estamos esperando los resultados de necroxia y esto que el Instituto de Medicina Legal se lo envía al Ministerio Público y esto posteriormente nos lo comparte. Muy bien. Importante allí si les podemos colaborar con algún tipo de información o rasgos para que las personas puedan determinar de quién se trata pues estamos a disposición. Bueno, el número de víctimas fatales entonces ahora con estas nuevas víctimas en la provincia de Coclea ¿a cuánto asciende? Adelante, ¿mayor? ¿Mayor? Bueno, perdimos comunicación allí con el mayor me los hace llegar acá a través del WhatsApp para tener entonces el informe completo y correcto. Si no me equivoco deben estar por 23 por ahí más o menos, ¿no? Creo, así es. Así es, por 23, más o menos. Bien, avanzamos con más entrevistas y tenemos ya en línea telefónica al Teniente Eben Márquez del Servicio Nacional Aeronaval. Buenos días, adelante. Bueno, República de Panamá, Ministerio de Seguridad Pública, Servicio Nacional Aeronaval. Buenos días, respetado radioescucha de esta preciosa emisora, Radio Estéreo, mi favorita. Recibo un cordial saludo del Oficial Teniente Eben Márquez, de la Cuarta Región Aeronaval. Día a día trabajamos incansablemente por la seguridad y el bienestar de cada panameño. A continuación les compartiremos el resumen semanal de acciones operativas realizadas por nuestras unidades con nuestros medios operacionales y aéreos. Seguimos brindando ayuda humanitaria a toda la ciudadanía en áreas de difícil acceso a través de evacuaciones agromédicas. En esta semana, del 14 al 20 de agosto, en ayuda humanitaria, se realizaron por vía aérea seis evacuaciones médicas, auxiliando a seis personas en atención a diferentes patologías en diferentes comunidades de difícil acceso. En busca y rescate, se registró un caso, logrando rescatar a dos personas en atención a embarcación de perfecto mecánico en el combate con el narcotráfico. En esta semana, se llevó a cabo dos operaciones antidrogas. La primera se realizó en Punta Coco, archipiélago de Las Perlas, donde nuestras unidades incautaron 560 paquetes de sustancias ilícitas. Aprendieron a tres personas y decomisaron una lancha rápida. La segunda operación se dio en Isla, San José, archipiélago de Las Perlas, donde nuestras unidades lograron incautar 1.248 paquetes de sustancias ilícitas, aprendiendo a dos masculinos y decomisando una lancha rápida. En cuanto a las acciones de seguridad, se registraron un total de 35 resultados positivos entre faltas y delitos, sancionando a 34 personas, las cuales fueron 29 hombres y 5 fueron mujeres. El día de ayer, 20 de agosto, estuvimos celebrando el 15º aniversario de nuestro aniversario. Felicidades a todos nuestros compañeros que forman parte de esta gran familia. Ya son 15 años de ahorro trabajo, dedicación, esfuerzo y sacrificio. Amigos oyentes, les invitamos a seguirnos en nuestra plataforma, en nuestras redes sociales, arroba, senan, panamá, facebook, instagram, twitter, youtube y también en nuestra página web, donde podrán ver todas nuestras actividades y acciones operativas realizadas por nuestras aeronavales en todo el país. Los hombres y mujeres del Servicio Nacional de Aeronaval continúan con el trabajo diario dando su aporte en la lucha contra el crimen organizado, brindando ayuda humanitaria y contribuyendo en acciones de desarrollo social a nivel nacional. Dios, patria y honor. Muchas gracias. Gracias a usted, teniente, por su participación y, bueno, atentos allí a las actividades que lleva adelante el Servicio Nacional de Aeronaval, que también, pues, brindan bastante apoyo en materia de seguridad y ayuda social, en algunos casos, a través de sus equipos para llegar a las áreas difíciles de acceso y apartadas. Bien, Darío, creo que es oportuno que hagamos el llamado a los dueños de animales, en este caso doméstico. Habíamos hablado de los accidentes que causan los animales en soltura en las vías, por ejemplo, los equinos, que han generado varios accidentes en el área de Río Hato. Pero este fin de semana que se da precisamente por los perros, perros que habitan permanentemente a orilla de los caminos, de las carreteras, y que cada vez que pasa un carro, un ciclista, un motociclista, o incluso un peatón, salen a ladrar, a morder y a hacer, y los dueños en casa mirando de lejos. Señores, yo creo que el triste ejemplo que se dio este fin de semana en el área del Rosario, acá en el corregimiento del Coco de Penonomé, merece que prestemos atención a estos temas. Yo creo que no es justo que una persona pierda la vida producto de la irresponsabilidad, porque, me perdonan, pero hay que decirlo así, de la irresponsabilidad de personas que dejan a sus animales en soltura. Y peor aún, cuando son animales, porque son animales que permanentemente tienen esta costumbre. Porque usted pasa por algunos caminos y se encuentra con perros echados en la vía, pero eso están ahí como que ni se mueven, pero es por la pereza, por el hambre, yo no sé qué sueño que tienen, ni se mueven, o sea, usted le pasa al lado y más miedo tiene usted que lo que el perro le vaya a hacer. Pero ahí hay otros que tienen como costumbre que cada vez que pasa una persona, que cada vez que pasa una bicicleta, que cada vez que pasa una moto, que cada vez que pasa un carro, sale el perro para la calle a ladrarle a la gente. Y usted, como dueño, no hace nada. Amarre a esos perros. Si no tiene cerca, amarre a esos perros. Manténgalo, obviamente, con una buena correa en el cuello donde le pueda poner un arnejo, una soga, una cadena que no le genere molestias y que lo vaya a maltratar tampoco. Por supuesto que no. Pero si tiene ese problema porque, pues, no educó a su perro por las razones que sean o porque, pues, son perros, animales, no entienden aunque usted los regañe y tienen esa dificultad, entonces, señores, amárrenlos. Amárrenlos y si tienen cerca, pues, cierren la puerta porque hay incluso gente que tiene cerca, tiene perros, pero la puerta permanece abierta y los perros salen a pasear. Entonces, no puede ser, no puede ser. De verdad que es muy triste y penoso, lamentable que se haya dado este incidente, Darío, y que, pues, le haya costado la vida a una persona porque, pues, salieron los perros, el señor, ante, pues, una moto tipo scooter obviamente lo pueden hasta morder y si sale, se pierde el control, lo hacen caer, allí está el problema como ocurrió en este caso. Sí, es que, eso quería comentarlo cuando lo dijo el mayor, la gente a veces lo ve como como algo chistoso, ¿no? Cuando va alguien en bicicleta o alguien en una moto y hasta corriendo de repente que salen los perros a ladrarle a la persona, incluso algunos perros van más allá que atacan. Así es. Entonces, eso es muy peligroso pero es muy lamentable que los dueños de las casas donde están estos animales que a veces crean una, unas manadas en las barriadas, ¿no? Crean una sociedad los animales manadas en las barriadas y que causan incluso temor en algunos lugares pero si estos perros tienen dueños, los dueños lo mejor que pueden hacer es amarrarlo porque ya ven las consecuencias que esto puede traer. O sea, ahí se acabó el chiste quizás se acabó pues la gracia del asunto del perro ladrando poniendo en apuros a cualquiera que pasa por ahí en bicicleta o en motocicleta se ríe la gente quizás pero hasta ahí llegó hasta ahí llegó ya se terminó la gracia y ahora vino la tragedia entonces esto puede pasar en varios lugares donde se da esta situación incluso un conductor de un vehículo hay perros que salen a morder la llanta del carro ¿no? y perros que tienen esa no sé por qué tendrán ese instinto pasa el carro y los perros salen a querer morder la llanta del carro pero cualquier conductor nervioso una persona que esté de repente aprendiendo a manejar que no tiene por normas que antes de causar un accidente pues uno lamentablemente atropella al animal y es así eso es lo que te dicen para no causar un accidente mala suerte y vas a tener que atropellar al animal es así para no salirte de la carretera para no irte contra un carro para no irte contra los peatones ¿no? ahí el animal tiene la culpa lamentablemente y pero una persona nerviosa una persona que esté aprendiendo tira el timón para un lado se sale de la cuneta se voltea el carro fallece la persona o que termina con lesiones muy graves o puede atropellar a alguien etcétera ¿no? entonces hay que tener definitivamente cuidado con esto de la tenencia de los animales porque también hay en la ley cierta responsabilidad que hay que seguir y los animales tienen que estar cuidados no se trata de tener perros por tener perros en las casas sino que usted tiene que tener el perro en una cerca o amarrado si el perro es bravo y no deambulando por donde el animal le da la gana ¿no? así es la situación ahí el llamado de atención por favor colaboren con esos señores dueños de los animales la ley 80 protege al animal pero también establece responsabilidades sobre la tenencia de animales vámonos al cambio de comerciales correspondiente a la hora y retornamos con más de opinión pública pronto regresamos con más de opinión pública aquí en radio mi favorita 91.9 FM y 1070 AM ya regresamos ya estamos de vuelta con más de opinión pública aquí en radio mi favorita 91.9 FM y 1070 AM bien estamos de vuelta con más en este su programa opinión pública y hoy tenemos por acá entrevista porque nos visitan personal del ministerio de educación viene encabezado por la directora regional del meduca la profesora marianela gómez acompañada de los profesores de rodolfo barría y jacy sánchez ellos son miembros de la asociación de supervisores del meduca porque pues yo hace un par de semanas preguntaba precisamente sobre el trabajo de los supervisores pendiente de la gran cantidad de problemas que a veces surgen en una escuela en otra escuela en otra escuela y decía yo bueno y entonces los supervisores cuál será el trabajo que hacen porque parece que hay problemas en todas las escuelas y cuando nos enteramos es que ya están en la calle protestando cerrando calles y demás y yo decía bueno y qué pasará hoy están por acá con nosotros miembros de la asociación para explicarnos un poquito sobre cuáles son sus funciones cuál es la situación de las escuelas qué es lo que ellos ven o verifican o supervisan dentro de los centros educativos y también conocer un poco de ellos mismos que están a diario en los planteles qué es lo que está pasando pero por acá tenemos a la profesora Marianela Gómez profesora buenos días bienvenida para que nos cuente un poco sobre este tema y también cómo anda la situación de la educación en la provincia de Cocle porque pues últimamente también se han dado muchísimos incidentes y situaciones en diversas escuelas bienvenida buenos días tengan todos a la provincia de Cocle quienes nos escuchan esta mañana estamos aquí acompañados de un grupo de supervisores casualmente para hablar un poco sobre el rol la función de un supervisor que más que todo es un orientador en los centros educativos como tú lo manifestabas en el momento los supervisores son el brazo derecho el brazo izquierdo de la directora regional porque son ellos los que visitan para orientar hay que recalcar que la función principal del supervisor es orientar en el caso de situaciones que se ven con directores con docentes padres de familia y que en su momento cuando se dan algún tipo de situación siempre nunca me gusta extralimitarme de funciones como directora regional y utilizo los canales cuando se da una situación en la escuela sabemos que el primero que debe abordar es el director o directora del centro educativo cuando el padre de familia ya ve que se agota todo entonces pasa esta esta situación al supervisor siempre llamo a los supervisores primero para que sean el canal para mediar para orientar y posteriormente si el supervisor pues ya me informa que la situación continúa entonces ya me toca actuar como directora regional pero en el caso de una situación de disciplina en contra o alguna acusación en contra de un profesor quien debe atender en primera instancia es el director y agotar todo para resolver la situación en el centro educativo y que esto no llegue a la regional entonces sí porque a veces se dice el grupo de supervisores o la directora regional pero sabemos que el primer canal es en la dirección de la escuela muy bien profesor o no sé quién de los dos inicia se presenta para que los que nos escuchan sepan quién les habla cómo es ese trabajo que llevan ustedes adelante los directores prestan atención a lo que ustedes les recomiendan los docentes están pendientes de cumplir con lo que cada uno debe hacer cuál es la función que deben llevar ustedes adelante muy buenos días Rodolfo Barría supervisor regional de educación de Cocle y secretario general de la asociación de supervisores de la república de Panamá el trabajo nuestro va enmarcado como lo ha dicho la profesora Marianela en el rol de orientación y sobre todo el énfasis que nos da la normativa es en el aspecto pedagógico ya que la ley establece que el 75% del tiempo hábil de los días hábiles de la semana o del mes deben ser utilizados para ejecutar ese proceso de seguimiento de orientación de ver todos los procesos que se desarrollan en el aula para que se dé la mejor enseñanza posible en todos los planteles del país oficiales o particulares si hay un aspecto que tiene que ver con la orientación y el seguimiento a los procesos administrativos porque el ministerio de educación tiene una estructura administrativa en tres niveles el nivel central que es la planta del ministerio central en Panamá el nivel regional que es la instancia donde está el director regional y los cuerpos a nivel regional supervisores FESE padres de familia en fin todos los componentes que manejan la estructura regional y el nivel local que es la institución educativa que está regentada por el director del centro educativo y es el principal responsable de todos los procesos que se desarrollan allí incluso del proceso de supervisión porque la ley establece que el primer supervisor del centro educativo es el director él debe atender los aspectos pedagógicos y los aspectos administrativos pero se han dado situaciones en las que a pesar de que nosotros hacemos el trabajo de visitar las escuelas frecuentemente de dar las orientaciones a los directores cuando se nos informa por fuentes oficiales y válidas de que hay situaciones con manejos administrativos y que a veces tienen que ver con sobre todo los manejos de los fondos de las instituciones educativas que crea rivalidad entre la administración de la escuela y las asociaciones de padres de familia entra entonces rol nuestro a orientar y asesorar para que se eviten situaciones que al final terminan en esas crisis que vemos cuando los padres de familia ya no soportan más la situación que ocurre a lo interno del colegio con los directores y se abocan a presiones de calle para que saquen a los directores es una situación realmente delicada y deshonrosa porque si bien es cierto la ley establece que el educador en todos los niveles y en todas las formas tiene que cuidar la ética profesional tiene que aplicar el código de ética en todo momento en todos los procesos de todos los niveles se dan situaciones que a veces transgredimos el docente del aula maestro profesor su director director su profesor incluso transgredimos ese rol y esa responsabilidad que nos establece el código de ética profesional porque si actuáramos conforme a él nada de estas cosas se darían los directores son responsables de mantener informada la comunidad educativa de todo cuanto ocurre en el colegio los padres de familia son el eje motor principal de un centro educativo no habría escuela no habría colegio sino hay un padre de familia organizado que apoya todas las actividades que se dan en la escuela entonces sí cuando damos esas orientaciones y damos ese acompañamiento nos percatamos de que a veces por diversas situaciones los directores no acatan no reciben de buena manera esas orientaciones y se desvían del camino que se les está indicando y en los casos últimos que hemos visto cocle desde el día 1 los supervisores han estado allí acompañando a esos directores diciéndoles esto no lo puedes hacer mira ten cuidado con esto arregla esto corrige esto pero hacen caso omiso por una debilidad que tiene la misma estructura administrativa del ministerio de educación a los directores le dieron mando y jurisdicción en sus centros educativos y los directores regionales la supervisión está al margen de el mando solamente es jurisdicción porque nos asignan zonas escolares para darle seguimiento entonces nos ubican en ese rol de acompañar orientar y mediar pero la mediación tiene un límite cuando la persona afectada o la que está en la situación de desventaja siente que no se le está poniendo atención a lo que él dice ya la mediación tuya se ve un poco desequilibrada ya dicen no el supervisor está parcializado con el director o el supervisor está parcializado con los padres de familia o el supervisor está parcializado con los docentes y no es eso porque queremos una solución pacífica al conflicto que se está dando a la escuela y en los casos extremos pues no queda más alternativa que sacar al director cuando ya no hay forma de avenimiento entre los grupos que están en conflicto muy bien pero todo esto está sus orientaciones incluso y la ejecutoria que debe llevar un director todo está normado en la ley correcto entonces hay se dan incumplimientos en la ley por ejemplo hay muchas quejas y en los que he visto en los últimos casos los padres de familia dicen el director no hace nada por mejor la condición de esta escuela y tenemos aquí 10 mil 12 mil 16 mil dólares del FESE incluso partidas del año anterior que no se han ejecutado y el baño no funciona y la escuela no tiene sillas y una serie de situaciones que pueden darse con temas de agua temas de batería sanitaria cualquier tipo de situaciones ustedes ven que los profesores ejecutan los directores ejecuten apropiadamente el tema del FESE le den seguimiento que se cumpla con el uso de las partidas si lo requieren que sea bien utilizado ustedes pueden intervenir en eso también los orientan sobre qué hacer en ese tema un buen día Jayce Sánchez supervisora regional en cuanto a su interrogante nos corresponde como lo ha mencionado el profesor Rodolfo nosotros tenemos funciones muy bien detalladas muy bien descritas en la normativa como usted lo establece y el profesor Rodolfo ha dicho a nosotros nos corresponde sobre todo y en el 75% aspectos pedagógicos aspectos académicos para el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje que por supuesto para poder que haya un verdadero proceso efectivo de enseñanza y aprendizaje se requieren condiciones básicas condiciones mínimas que incluyen las infraestructuras como usted lo está mencionando en donde es potestad de los directores hacer esa gestión de poder ir consiguiendo esos mejoramientos que se requieren en las estructuras en las edificaciones en la infraestructura de la escuela pero que esos procesos están adscritos a una oficina en el caso del Ministerio de Educación a las oficinas de FESE que son los fondos económicos entonces nosotros como supervisores regionales no tenemos esa jurisdicción de poder estar indagando fiscalizando los procesos que se hacen para las adquisiciones o los trámites y los fondos de los dineros públicos porque son dineros públicos son dineros del Estado y que son establecidos a cada centro educativo para el manejo por los directores nosotros no tenemos esa potestad como supervisores regionales pero si orientamos porque cada vez que visitamos detectamos situaciones las vemos y las informamos las conversamos con los directores y tratamos de poder orientar en cuáles son los mejores procedimientos que se realicen pero hay que destacar también que el Ministerio de Educación es un organismo muy grande o sea no es solamente una oficina o la directora regional o los supervisores regionales que tienen esa en sus manos el que se vaya resolviendo todo lo que hay que atender y resolver en el Ministerio de Educación entonces existen otras oficinas no solamente supervisión y la dirección regional las oficinas del FESE las oficinas de Ingeniería y Arquitectura mantenimiento todo esto es un engranaje que debemos trabajar en equipo por tanto el Ministerio de Educación inclusive habla de diferentes actores educativos dentro de esos actores educativos pues estamos todos involucrados para poder el mejoramiento de los procesos entonces nosotros no podemos extralimitarnos en nuestras funciones e ir a fiscalizar en cuanto a fondos económicos pero si orientamos si se le establece y se les recuerda a los directores que tiene que tener el mural el mural tiene que estar por la ley está normado el mural de poder estar allí publicando siempre cómo se están moviendo los dineros cómo se están utilizando hasta donde no se ha ejecutado mes a mes lo que se tiene que hacer lo que se tiene que realizar pero los directores también están sujetos a cómo avanza el trámite en las oficinas de FESE no es tan sencillo y no es tan sencillo cuando la misma dirección regional lo sabemos no contamos con el personal suficiente en ninguno de estos departamentos hace falta más personal administrativo en cuanto a los especialistas en FESE los contables que puedan ayudar a los docentes a los directores que no tienen esta especialidad y que para poder manejar fondos públicos dinero del estado hay que hacerlo con sumo cuidado porque si no también podemos o los directores se pueden estar metiendo en situaciones legales entonces los directores tienen que seguir el procedimiento que las oficinas del FESE le establecen a ellos y esto es un trámite bastante tedioso pongámoslo así bastante cuidadoso que lleva un tiempo que a veces por detalles mínimos se van atrasando se van atrasando entonces pareciera que el director no está ejecutando pareciera que el director no está haciendo nada pero resulta que si se está tramitando si se están haciendo pero está en otra oficina también que se puedan estar realizando las funciones inclusive para poder que los directores puedan ejecutar los fondos necesitan las visitas técnicas de ingeniería arquitectura necesitan las visitas técnicas de los técnicos de mantenimiento para poder recibir ellos sus planes de ejecución todo esto en una región tan grande porque Coqueleta es una de las regiones educativas grandes del país entonces requieren de ese personal administrativo que pueda también agilizar y colaborar entonces muchas veces también porque hay que decirlo como tenemos directores que los padres de familia están en la calle porque no los quieren también hay directores que los padres de familia les aplauden los estiman y felicitan el trabajo que hacen los directores entonces de parte de nosotros la supervisión también agradecemos muchísimo a los directores sobre todo también los directores de escuelas multigrado atienden grado dan clases tienen estudiantes y también llevan funciones directivas y estos directores hacen el procedimiento adecuado y pueden tener y tienen los centros educativos muy bien las instalaciones todo muy bien para que los estudiantes tengan y reciban los recursos los insumos y los procesos se den como corresponden cerrando no nos corresponde a los supervisores regionales no tenemos potestad para fiscalizar en cuanto a los fondos económicos de los centros educativos ni como se está llevando claro que somos supervisores somos un equipo de trabajo usted lo establecía también en sus comentarios tenemos zonas tenemos entre promedio 16 17 escuelas cada uno visitamos nuestros centros educativos inclusive a los centros educativos de difícil acceso dependiendo de la organización que tengan frecuentemente como lo ha dicho el profesor los supervisores estamos en los centros educativos todas las semanas entre 17 escuelas tenemos que estar haciendo nuestro itinerario que entregamos a la subdirectora técnico docente y haciendo nuestro siguiendo el plan de supervisión anual porque también establecemos un plan de supervisión entonces estamos visitando frecuentemente los centros educativos no puedo yo decirle específicamente tantos días a la semana porque también tenemos funciones administrativas el resto del tiempo al 100% tenemos que cumplir esas funciones administrativas de poder entonces elaborar informes poder todos los documentos que los directores tienen que entregar tienen que ser revisados por primero los supervisores para poder entonces llegar a las oficinas de las autoridades del despacho entonces nosotros también tenemos esas funciones administrativas pero la gran mayoría de los supervisores regionales de COCLES están en los centros educativos de manera muy frecuente en el caso de la pedagogía los docentes como tal ustedes que verifican en el trabajo que desarrollan los docentes les pregunto por ejemplo si un profesor como da sus clases como las ejecuta y se lo pregunto porque recientemente la semana pasada se quejaban por acá de que un docente en una escuela lleva decían los padres de familia en sus cálculos obviamente pues no científicos de que consideraban que un 75% de los estudiantes de ese docente iba fracasado y que a pesar de las múltiples quejas que han interpuesto pues no hay manera de que ese docente cambie de su actitud incluso grosera más allá de lo que tiene que ver con la enseñanza como tal grosera con los estudiantes ¿cómo se trabaja con esos docentes? ustedes verifican porque yo decía oye pero si de 100 estudiantes 75 me van fracasados tal vez el problema no sean los estudiantes sino yo sino mi método ¿se evalúan ese tipo de cosas? allí recae sobre todo nuestra responsabilidad como supervisores los procesos pedagógicos y esas fallas que se cometen muchas veces quizás de manera inconsciente por el docente porque antes existía la premisa de que entre más duro era el profesor y más alumno fracasaba era el mejor profesor hoy resulta que eso no es así el profesor que más fácil hace la enseñanza ese es el mejor profesor el que sus alumnos salen bien los que los alumnos comprenden los que no tienen ninguna dificultad pero si es cierto que tenemos en los planteles educadores que transgreden la línea pedagógica que corresponde en el trato en la mediación pedagógica y que fracasan efectivamente o tratan mal a los estudiantes y que en primera instancia el director debe estar al tanto de lo que está pasando en esa aula de clase con ese profesor en particular y si escapa a su realidad entonces interviene al supervisor para hacer los llamados de atención correspondiente para que el profesor o el maestro se ubique y corrija su proceder de no ser así entonces se levanta un proceso disciplinario para aplicar las sanciones que correspondan no es tan fácil poder llegar a la última instancia de este proceso y el educador que no entra por decirlo así en el carril poderlo separar de las funciones porque efectivamente si tenemos docentes que le hacen daño a las escuelas le hacen daño a los estudiantes por extralimitarse en las funciones o actuar de manera pedagógica incorrectamente los tenemos pero no le resulta fácil al ministerio de educación poderlos separar porque hay que hacer todo un proceso de investigación sustentación y que eso llegue entonces a manos de la administración regional para que se proceda y separa el presidente de la república eso tiene que llegar a las instancias superiores para poder proceder a la separación de los cargos y en el proceso en el que muchas veces intervienen los gremios que a veces tenemos ese otro componente digamos que como decirlos sin causarle escollos porque pues a veces nos escuchan y de una vez quedan alertas intervienen pero no para aceptar la realidad de lo que se vive sino para defender sencillamente al docente porque son gremios sin aceptar que hay un problema tal como lo plantea muchas veces se defienden causas indefendibles que no debiera ser y para todas las instancias para docentes para directores o para otros funcionarios o sea por aquello de ser parte de la organización te tengo que defender a capa y espada independientemente de si eres responsable o no y eso no debe ser eso nos hace daño nos debilita más que nos fortalece yo quería volver un puntito sobre el manejo del FESE porque en la experiencia que hemos acumulado la profesora podrá dar testimonio de eso la mayoría de los centros educativos no tienen problemas con el manejo del FESE en sí el mayor problema no radica en eso porque el FESE como tal fiscaliza audita da seguimiento tiene los controles necesarios hay una situación en los centros educativos que regula un decreto que es el 684 sobre las actividades económicas y que allí es donde nosotros sentimos que hay mayor debilidad en el manejo de los directores de ciertos centros educativos claro porque el FESE al final no es que la plata llegue al centro educativo el FESE la plata está en el banco se genera un cheque para pagarle a un proveedor específico no es que el director pueda sacar plata de ese FESE y todo lo que adquiere todos los bienes y servicios que adquiere tiene que sustentarlos y tiene que quedar factura y tiene que quedar todo demostrado sin embargo en ese otro aspecto de las actividades económicas que realiza que el 684 regula no es que estén sueltas porque el mismo decreto establece que cada centro educativo debe contar con una comisión de finanzas y el tesorero de la comisión de finanzas debe ser electo en una reunión de maestros o un consejo de profesores elegirlo para que sea el custodio de esos fondos y aquellos centros educativos que no quieren contar con esa estructura no les interesa crearla los fondos que se generen por toda actividad económica que se dé en el colegio deben pasar a la auditoría o al control de los padres de familia y de esa manera ni director ni docentes tendrían vínculo ninguno con dinero con manejo de dinero pero no ocurre así tal como la norma lo dice sino que existen las comisiones de finanzas y a lo interno de esas comisiones se dan todo tipo de desviaciones en el manejo de esos fondos que trae el encrespamiento de los padres de familia respecto al manejo de los fondos de la escuela y se les convoca a ellos para todo tipo de actividades mañanitas criollas ventas de lo que sea rifas y cuestiones que aunque la norma no lo establece lo hacen día cívico día de gym día de cuanta cosa y los fondos una vez ingresen a la comisión son utilizados con un fin que no fue el establecido para el cual se hizo la actividad la norma dice identificar la necesidad se hace la actividad e inmediatamente se utilizan los fondos en la satisfacción de esa necesidad que tiene el centro educativo ah no ocurre lo contrario hacen la actividad recogen los fondos y lo utilizan en otras cosas que no es para lo cual la comunidad educativa puso su esfuerzo de recoger esos fondos entonces hay una desviación ni siquiera lo avisan ni lo informan viene el viernes de gym todo el mundo paga su cuara pero al final los padres de familia no se sabe a donde va ese dinero ni como lo utilizaron ni que lo utilizaron y eso es una discusión y por eso le digo que todo vuelve aquello de la ética y el código de ética profesional que debemos tener todos maestros profesores sus directores directores sus profesores todos porque ajustando lo que dice la norma y en base a los criterios de honestidad y transparencia debemos actuar conforme a eso porque los padres de familia aportan en esas actividades son los que son los que realmente ponen el esfuerzo y el dinero y son una de las voces que hay que escuchar y hay que respetar si ellos en consenso establecieron que la actividad se iba a hacer para comprar por ejemplo que le puedo decir yo murales oye que se compren los murales no que se utilice ese dinero para hacer otra cosa que al director se le ocurrió la brillante idea de utilizarlo sin el permiso de ellos o sin la autorización de ellos por eso sería provocar a comunidades educativas para que se alcen de la manera que estamos viendo que se han alzado y que no es de ahora ni son los casos que tenemos en tapete en este momento hay cualquier cantidad de situaciones en los centros educativos que permanentemente las estaremos viendo y el llamado que hacemos es a que las comunidades educativas respeten cada quien su rol los directores los subdirectores los docentes con respecto a los padres de familia se trabajen en armonía se coordinen las actividades y se den los informes que se tienen que dar porque de esa manera llevamos la fiesta en paz como se dice y trabajamos todos por el bien de la escuela muy bien antes de que termine y nos queda poquísimo tiempo casi no nos queda tiempo ya pero me gustaría saber cómo hacen los padres de familia para tener contacto con ustedes pero de repente yo sé que las asociaciones de padres de familia tienen un reglamento y cada vez que se coge una asociación se les da acceso a ese reglamento pero el resto de los padres porque a veces pues se dan situaciones que no son necesariamente que tengan que ver con los padres de familia sino en materia pedagógica por ejemplo cómo hacen los padres de familia para tener contacto con ustedes como supervisores y plantearles la situación o por lo menos que les orienten sobre cómo actuar y también bueno se me escapó la otra pero me contesta esa mientras me recuerdo de lo que le iba a preguntar claro que sí mire antes me gustaría también acotar un poquito con lo que usted dice de los docentes que no están cumpliendo sus funciones pedagógicas que como expresaba el profesor Rodolfo es en realidad nuestro mayor énfasis poder ayudar a los docentes a mejorar sus propios procesos y cómo mejorar su didáctica para la enseñanza de los aprendizajes porque al final lo que se quiere es que los niños los estudiantes los jóvenes aprendan desarrollen competencias y el único que les puede ayudar y quien está con ellos allí en el aula de clase es el docente entonces en el caso de las escuelas los colegios con directores titulares los directores titulares deben informar al supervisor y solicitar ese apoyo porque es el director del plantel el primer supervisor del docente entonces en muchas ocasiones aunque el supervisor visite no puede detectar situaciones muy específicas o graves como esta donde se dice un docente tiene 75 estudiantes fracasados entonces hay que ayudarlo hay que tratar de poder intervenir en este docente para poder que él empiece un proceso de mejoramiento en ese aspecto el supervisor tiene que capacitar tiene que ayudar brindar esas actualizaciones brindar esas capacitaciones pero debe enterarse primero en el caso de ser una escuela con director titular y somos seres humanos todos podemos tener situaciones que en algún momento pues nos puedan tender a que la persona el docente pueda tener una situación emocional pueda tener una situación muy específica a nivel personal el ministerio de educación también tiene apoyo para los docentes en este caso existe el programa PASE los directores saben que si tienen también una situación detectada de un docente un estudiante un padre de familia cualquier personal en la comunidad educativa hay que también reportar a esta persona porque recibe apoyo de los gabinetes psicoeducativos y poder ayudar a esta persona si tiene alguna situación y que nos estén lastimando o nos estén perjudicando a los estudiantes con respecto a los docentes como los padres de familia tienen acceso a los supervisores a través de nuestros planes o nuestro plan de supervisión los supervisores tenemos también trabajo colaborativo con la dirección nacional de padres de familia y comunitaria tenemos una compañera también en la dirección regional los supervisores hacemos reuniones hacemos jornadas talleres con las asociaciones de padres de familia en mi caso en mi zona ya yo tengo todas mis asociaciones de padres de familia capacitadas en ese es el primer acercamiento que se hace con los padres de familia principalmente con la junta directiva allí se les brinda a ellos los números de celulares saben que pueden encontrarnos en las oficinas también y tienen también los números de celular de la profesora yasmín roja que es nuestra compañera en cuanto a ese enlace con padres de familia o sea que tenemos comunicación con los padres de familia con las directivas con las asociaciones de familia trabajamos con ellos hacemos jornadas hacemos reuniones saben que cuentan también con los supervisores para poder ofrecer esas orientaciones que ellos requieren porque no los dicen y están contentos cuando los supervisores estamos con ellos también en las comunidades así que los padres de familia sepan que cuentan con los supervisores regionales estamos también aquí en las oficinas siempre hay un personal en las oficinas departamento de supervisión que les atiende contamos también con una secretaria ella toma las anotaciones los reportes y las hace llegar a cada supervisor el supervisor entra en contacto apenas tenga un reporte con esa persona que visitó el departamento de supervisión para poder contactarse con el supervisor de la zona correspondiente muy bien profesora algo que contar entonces en vista de todas estas situaciones más o menos ustedes tendrán porcentaje de cuantas escuelas hay situaciones difíciles anómalas es una situación que cada supervisor maneja de su zona escolar en el caso de la profesora Jayce ella está en la zona 14 en el caso de la zona 16 río indio arriba he pasado una vez por un centro educativo dos veces por otro tres veces por otro y aquí hay centro educativo que he visitado hasta cuatro veces en lo que va del año en siete meses de trabajo más o menos y cada vez que estamos en la comunidad a veces nos quedamos en algunas comunidades el contacto es directo con los padres de familia porque nos están viendo en las escuelas difícilmente usted va a una escuela y usted no encuentra un padre de familia ¿cuántas zonas escolares hay en el cocle? 21 para básica general profesora para cerrar entonces el llamado que hace y también pues esa coordinación que hace falta de repente sabemos que lo han planteado muy bien los profesores los supervisores hay una serie de departamentos hay una serie de problemas hay una serie de situaciones y hay una falta de personal que a veces pues hace difícil poder resolver los temas en el tiempo en que los padres de familia lo quisieran que llamado les hace o que se puede hacer en estos casos para tratar de mejorar esa situación y que pues no tengamos que ver padres de familia cerrando calles suspendiendo clases que al final los perjudicados son los estudiantes bien en cuanto al personal administrativo definitivamente que para 337 escuelas con las que cuenta la provincia de Cocle necesitaríamos creo que un edificio entero para dar y poder resolver en el momento nosotros hemos hecho los esfuerzos de todo el último personal nombrado en la dirección regional de educación fortalecer el departamento de FESE y el departamento de cumplimiento que es esencial para que los procesos avancen nosotros hablamos de 337 escuelas cada una con un director en algunos casos directores titulares y como lo manifestó la profesora encargado que yo si realmente tengo como quien dice quitarme el sombrero ante estos docentes que hacen un trabajo por vocación y realmente están pendientes de los manejos de FESE atienden los grupos y que después de las jornadas de clase prácticamente acuden al departamento de FESE para hacer sus trámites para poder avanzar entonces en los procesos educativos si reconozco el departamento de mantenimiento es una situación que le hemos pedido al director de recursos humanos fortalecer necesitamos más personal porque la región educativa de cocle es la tercera región con más centros educativos y el personal que tenemos en estos momentos prácticamente en todos los días hay situaciones que atender y cada una de situación para poder hacer el director una compra necesita del plan de ejecución y yo creo que en estos momentos y tengo que reconocerlo como directora regional es una de las más grandes debilidades que tenemos ahorita mismo en el departamento de mantenimiento que necesitamos reforzar y lo hemos solicitado en ese aspecto y bueno hay que reconocer son 337 centros educativos si contamos las situaciones que tenemos de directores y la situación que se ha dado es muy poco en comparación y yo siento que el trabajo del director donde se ve inmediatamente cuando usted llega a un centro educativo y uno mira un centro educativo agradable usted me manifestaba en estos días que fue al centro educativo Manuel Jaén que es uno de los centros educativos Dios uno llega y uno siente un ambiente de paz tranquilidad que da ganas de quedarse en ese centro educativo entonces yo siento que la imagen de un director está cuando tú llegas al centro educativo y de repente es un centro educativo acogedor que de igual manera así se sienten los estudiantes claro tienen ganas de lo contrario exactamente pero bueno seguimos el trabajo sabemos que en cinco años en estos cinco años de administración tampoco podemos solucionar problemas que datan de muchos años pero hemos hecho los esfuerzos para llegar a través del programa con escuela en cuanto al aspecto de infraestructura de llegar a la mayoría de centros educativos hacer reparaciones menores como lo son de plomería electricidad cambio de techo sabemos que todavía nos falta mucho pero mientras existan docentes directores supervisores con vocación creo que el trabajo se va a lograr muy bien agradezco entonces a los profesores Rodolfo Barría Jacy Sánchez y a la directora regional del MEDUCA Marianela Gómez por compartir con nosotros esta mañana información importante para conocimiento de nuestros oyentes gracias son siempre bienvenidos vámonos al cambio de comerciales correspondiente a la hora y retornamos con más invitados para hoy pronto regresamos con más de opinión pública aquí en radio mi favorita noventa y uno punto nueve FM y mil setenta AM ya regresamos ya estamos de vuelta con más de opinión pública aquí en radio mi favorita noventa y uno punto nueve FM y mil setenta AM de vuelta con más de este de su programa opinión pública y avanzamos porque tenemos más entrevistas para esta mañana en línea telefónica se encuentra la licenciada Gisela Tello ella es funcionaria del ministerio de desarrollo social y esta mañana pues va a conversar un poco con nosotros sobre el trabajo que se desarrolla en los caipis del Mides el Mides también tiene por decirlo de alguna manera eh atención preescolar en algunas comunidades y saber entonces cuántos caipis tiene el Mides en la provincia de Cocle y qué cuál es el trabajo que se realiza en estos centros licenciada buenos días bienvenida muy buenos días a todos los oyentes y a ustedes allí en mi favorita Gisela Tello asesora legal de primera infancia de las provincias de Cocle Herrera y Los Santos definitivamente Cocle cuenta con trece caipis y qué es un caipi un caipi que es un centro de atención integral a la primera infancia donde nosotros como Mides tenemos caipis comunitarios y ofrecemos ese entorno importante un ambiente estimulador para nuestros niños así que te respondo la primera pregunta cuántos caipis tiene la primera la provincia de Cocle serían trece debo mencionarlo tiene caipis en Jaurito caipis en Nuevo Perú de Aguadulce Guavas de Antón Guavas abajo de Penonomé perdón Guavas de Penonomé Guavas abajo de Antón Pueblo Nuevo Chirú La Pintada San Antonio Río Hato Farallón en Santa Rita de Antón tenemos dos que es Rayitos de Sol Pasitos al Saber tenemos uno en El Roble y otro en Vijagual de Antón muy bien y el trabajo que se realiza licenciada en cada uno de estos centros bueno vamos primero por partes ¿Cómo yo como madre de familia puedo ingresar a mi niño a un caipi del Mides? ¿Tengo que pagar? ¿Cuántos años debe tener mi niño? ¿Cuáles son mis responsabilidades como padre de familia al ingresar a mi niño a un centro de los caipis del Mides? ¿Cómo no? Mire usted como madre si cuenta con un niño que tiene de cero a cuatro años pudiera ingresar a un caipi ese es el interés sin embargo en la provincia de Cocle nosotros contamos con personal para niños ¿verdad? que tienen grupos de dos años y tres años once meses de repente también en Santa Rita tuvimos la experiencia de que ingresó una niña de un año y pico claro no es tan fácil en el sentido que no se puede contar tal vez con todo el personal para un bebé pero sí contamos con niños de dos aulas con niños de dos años y aulas con niños de tres años hasta once meses lo ideal sería que los caipis fueran estos centros de atención fueran para niños cuyos padres se encuentren laborando y se requiera esa necesidad de atención integral sin embargo hay muchos niños que sus padres no laboran y bueno esa es la población que ingresa al caipi dependiendo de la circunscripción que se refiera y bueno ingresan al caipi la madre debe saber que el niño debe tener una cédula infantil debe tener una tarjeta de vacunas donde se registran las vacunas deben ingresar al niño o a la niña también con la información del que va a ser su tutor o cuidador o representante una vez ya esté ingresado hay caipis que se pagan algunos cinco balboas otros ocho balboas pero mensual en realidad no son caros porque el Mides ofrece todas las herramientas porque es un centro de atención que en realidad ofrecen la merienda ofrecen la nutrición en algunos caipis donde reciben lo que es la subvención que es el aporte que también además de toda la estructura y todo el personal de estimuladoras que tenemos allí y todo lo demás agregan la nutrición que es un punto muy importante así que los padres que están interesados con mucho gusto aquí el asunto es el siguiente siempre el papá debe estar pensando en esa atención que requiere el niño o la niña y debe estar siempre vigilante de esa inscripción por lo menos como en el mes de septiembre el mes de octubre por ahí debe estar el papá pensando en esa inscripción del niño para el siguiente año y averiguar siempre con los colaboradores del caipi si se pueden ir anotando para poder reservar porque ahorita mismo es un boom los caipis en realidad bien y capacidad para cuántos niños más o menos se atienden bueno nosotros tenemos caipis ajá tenemos caipis de un solo aula que es la mayoría pero también tenemos caipis de dos aulas por ejemplo como el roble y el y el y el jahual que son caipis bien grandes el primer mundo pero la capacidad está entre 15 y 20 niños por aula así que para poder darle esa atención que merece cada niño de manera individualizada esa atención que que requiere ¿por qué? porque miren los caipis nosotros como miles potenciamos realmente las capacidades intelectuales y no solamente la capacidad intelectual también afectiva física e incluso motora que es lo lo que le va a permitir realmente a ese niño o ese niño un desarrollo adecuado para el resto de su vida por eso es muy importante estimular los niños de 0 a 3 años porque es el tiempo que la neurociencia nos ha dicho que está comprobado que es en esta etapa donde el cerebro del niño se desarrolla por eso es muy importante desde el principio del bebé formar esa esa sinapsis a un ritmo mucho más rápido que en cualquier otro momento de vida del niño entonces eso es importante todos los seres humanos debemos estar pensando en que estos niños en su primera etapa de vida debemos potenciar ese cerebrito para que se dé ese desarrollo que va a prevalecer para el resto de la vida de cada niño muy bien interesante porque a veces pues muchos padres yo siempre lo digo no somos educados para ser padres y desconocemos mucho del desarrollo que debe cumplir o las habilidades que debe tener un niño en cada etapa de su vida a los seis meses al año al año y medio y todo eso médicamente debe tener un avance lo desconocemos entonces saber que los padres tienen que estar pendientes de eso y optar por tener de repente si hay padres que notan en sus niños algún tipo de problemas o que de repente desconocen si lo que le está pasando a su niño es o no es un problema los especialistas del Mides están capacitados me dijo que tienen estimuladoras que conocen pues el desarrollo debe tener la provincia de Cogele cuenta con estimuladoras nosotros en la regional también contamos con psicólogos en algún momento que nuestros niños requieran de una atención especializada en psicología pero estimuladoras tenemos en casi todos los CAIPI de la provincia de Cogele nosotros realmente logramos en nuestros CAIPI esa como le he manifestado buscamos realmente desarrollar esas habilidades esas destrezas esos aprendizajes a través de actividades y a través del juego nosotros incluimos en nuestros CAIPI en nuestros niños horarios hábitos hábitos de alimentación hábitos de limpieza de manos hábitos y el tema de los juegos es muy importante porque los niños tienen como una rutina una rutina desde que inician le dan gracias a Dios por el día las actividades que realizan con las maestras permiten que el niño tenga un desarrollo adecuado algo muy importante de nuestro centro de atención integrada a primera infancia es que involucran a la familia involucramos a la familia involucramos al ambiente mira involucramos a la familia y en los CAIPI se escoge un consejo o un comité de padres de familia que trabajan para y por los niños y además de eso también les damos temas de consejería parental y te digo porque en algunos de estos CAIPI yo he tenido la oportunidad yo manejo asesoría legal de 34 CAIPI 13 en Cocle 13 en la provincia de Los Santos y 8 en la provincia de Herrera me he involucrado muchísimo en la provincia de Cocle quien definitivamente ha sido una provincia que desde el día uno me ha abierto las puertas y realmente he descubierto muchas cosas importantes de la cual me ha permitido a mí desarrollarme como profesional y poder dejar ese granito de arena que todo servidor público debe dejar de allí pues que para mí es sumamente importante incluso los CAIPI manejan a nivel del MIDE se manejan otro tipo de programas te puedo mencionar el programa de Mochila Cuidarte el programa de Mochila Cuidarte que sin lugar a dudas ha sido un programa que en tiempo de pandemia nos ha ayudado muchísimo la Mochila Cuidarte es más que el programa es un proyecto pero es un servicio que ofrece con lo del Plan Colmena realmente el Ministerio de Desarrollo Social y esto de Mochila Cuidarte es tan bonito porque llegamos a los lugares donde no hay CAIPI y llegamos con ese personal una maestra psicóloga las enlaces incluso mi persona podemos llegar a esos lugares a darle esa Mochila que contiene todas las herramientas necesarias por lo menos preliminares para que el niño vaya desarrollando y con ayuda del papá el niño desarrolla se le da sus clases y luego se vuelve a reingresar al lugar donde se llegó a ver a revisar ese avance ese niño y quiero que sepa es una de las mejores y más lindas experiencias que podemos tener en el MIRES anteriormente durante la pandemia este tema de proyecto servicio Mochila Cuidarte ha llegado a San Juan de Dios de Antón a Temujo al Chumical de Antón también llegó al Calabazo Agua Fría y al Harino del Copé lo cierto es que ahorita ya viene de nuevo este proyecto este servicio Mochila Cuidarte para otros distritos los distritos que se incluyen dentro del Plan Colmena y también otros corregimientos como el Harino Piedras Gordas de la Pintada y también vamos a llegar a Olá Cabecera al Copé y al Picacho así que nuestros amigos de allá van a tener esa mochila para estos niños de 0 a 4 años que sin lugar a dudas nos van a permitir de 6 meses a 3 años sobre todas las cosas niños de 6 meses a 3 años y 11 meses que nos van a permitir que esos niños también sean privilegiados con ese aprendizaje a través de juegos para que me aclare un poquito en este caso ustedes van hacen una evaluación y determinan cuántos niños hay para llegar hacia sus hogares se reúnen en algún sitio en particular o cómo funciona el proceso exactamente se va se peina el área se descubre cuáles son esos niños dentro de estas comunidades que hemos mencionado que tienen las edades que te he mencionado 6 meses a 3 años y luego entonces nos vamos hacia allá nos adentramos trabajamos todos los días que están designados para eso y luego vamos regresando ¿verdad? para a través de esta guía realmente de actividades y juguetes el niño pueda trabajar y la propia familia estimule al niño y no solamente tal vez ese niño que puede ingresar de repente a los que vienen detrás no solamente como te digo se beneficia un solo niño en cada casita a veces se beneficia 2, 3 niños en cada residencia y eso es muy importante Muy bien licenciada hablando de cifras ¿cuántos niños hay en todos los caipis de Cocle de repente si tienen las cifras del resto de las provincias que usted maneja también y saber si ya tienen una cifra de más o menos cuántos niños pudiesen entrar en este proceso de las mochilas cuidarte Bien en relación a las cifras de Cocle yo pudiera decirte a ti que calculemos 15 niños por aula por 13 caipis y a eso le podemos sumar 40 niños más por decir así por dos aulas más en dos caipis diferentes podemos decir que realmente tenemos entre 240 a 250 niños beneficiados en los caipis de la provincia de Cocle año tras año y a veces hasta más de igual manera lo es en las demás provincias tanto de Herrera como de Los Santos no tengo una cifra determinada pero sí sabemos que cada grupo tiene de 15 a 20 niños ahora bien hay comunidades que tal vez no sean las de Cocle ¿verdad? que sean otras provincias donde en un en un caipi por decirte así un caipi en la provincia en el distrito de Las Tablas tiene hay siete aulas cinco aulas seis aulas en Monagrillo por decirte así del distrito de Chitrés hay el caipi de Monagrillo tiene cuatro aulas cada aula puede contar de 15 a 20 25 niños entonces ya estamos refiriendo a una capacidad mucho más grande que en otras provincias eso va a depender realmente de la capacidad uno de el grupo o del aula que se tiene y también de la gran cantidad de niños que tengamos en un momento determinado hay padres que no creen en llevar a los niños a esa estimulación a ese aprendizaje pero hoy en día ha sido tan importante el conocimiento que hoy en día tienen los padres respecto a los centros de atención integral a la primera infancia que están sumamente contentos en cada provincia en cada corregimiento en cada distrito donde yo llego siempre interrogo a los padres participo para conocerlos de las consejerías parentales recientemente tuvimos una reunión en el caipi de Reoato y con los padres de familia me quedé muy consternada fueron todos los papás creo que faltó solamente un padre de familia y te voy a decir algo que me sentí muy contenta de recibir ese apoyo por parte de los padres de que se les dice que a pesar de que los niños nuestros niños aprenden muchísimo los caipis por favor sigan con ese con ese esa rutina verdad de de crianza positiva para nuestros niños para que el día de mañana estos niños sean niños grandes grandes mujeres y hombres grandes ciudadanos y no estemos ahorita mismo confrontando no sé si te enteraste lo que estamos confrontando hoy en día te cuento en Reoato este fin de semana nos hurtaron el compresor del aire hace 15 días del caipi de Reoato hace 15 días ocurrió lo mismo yo hago un llamado yo hago un llamado a todos los padres de familia que tienen niños que puedan ingresar a los caipis que lo hagan lo que hacemos en los caipis son cosas muy lindas de mucho provecho que el día de mañana ustedes no se van a lamentar tienen el control de sus hijos y ahora también creo que es muy importante también trabajar con la juventud esto que está pasando en Reoato que nos están hurtando bienes del Estado bienes de la sociedad bienes de un centro de atención que es un caipi lo que era antes hoy por favor esto no debe suceder en menos de 15 días imagínate ahora esos niños sin aire acondicionado en un ambiente que los requieren para poder que ellos esas rutinas puedan desarrollarla de la mejor manera porque es una rutina que inicia desde muy temprano entonces yo creo que esto no debe darse definitivamente que no sobre todo porque al final pues como usted muy bien lo ha señalado el beneficio es de los niños y que tengan esa buena orientación sobre todo en áreas como Reoato que muchas veces se consideran conflictivas áreas de riesgo social y demás entonces que no se colabore con estos temas que llevan las autoridades o las entidades del Estado a tratar de mejorar la educación la condición de los niños pues de verdad que es muy lamentable ojalá que la comunidad también como usted lo señalaba coopere sea vigilante de que cuando se dan estas cosas denuncien a los responsables para que las autoridades den con ellos y no se tengan que que cada 15 días pues tengan eso como de el distribuidor para ir a ver que sacan de allí y revenderlo quién sabe por una tontería más adelante exactamente pero yo quisiera decir algo positivo porque en la provincia de Cocle dentro del Ministerio de Desarrollo Social y en materia de primera infancia tenemos muchas cosas positivas y yo quiero decirle a ustedes que los caipis de Vijagual de Antón y Guavas Abajos de Antón contaron con esa preparación en nuestras educadoras nuestras maestras nuestras estimuladoras que educación dentro del programa Steam que es un programa que definitivamente vamos a lograr en esos niños un buen desarrollo ¿por qué? porque al estar dentro de esos ambientes estimuladores se van a incorporar este programa que le va a permitir al niño desarrollar la capacidad en la solución de conflictos en la solución de problemas que va a ser para toda la vida ¿a través de qué? a través del uso de la tecnología y eso es muy importante esas actividades que desarrollan los niños y niñas y los caipis van a permitir ese desarrollo de acuerdo a la atención que se les brinda a los niños y niñas y esa atención es integral así que nuestros niños de Bijagual nuestros niños de Guava de Abajo de Antón también han contado con ese beneficio y va a ser realmente multiplicado en esto nos apoyó muchísimo la embajada de China conjuntamente con nuestro Ministerio de Desarrollo Social definitivamente otorgándonos a nosotros televisores digitales y también la preparación en sí con esta Fundación Sting que realmente ha sido un gran beneficio para nuestros niños muy bien importante entonces tener en cuenta las labores que llevan adelante los caipis los centros de orientación de la primera infancia en la provincia de Concleco centro de atención caipis centro de atención integral a la primera infancia importante ¿verdad? sí muchísimas gracias gracias a usted licenciada siempre estaremos a la orden Dios mediante estaremos más tiempo los primeros 15 días del mes de septiembre en Cocle así que bueno ahí vamos a estar participando en otras oportunidades muchísimas gracias licenciada Gisela Tello asesora legal del Ministerio de Desarrollo Social en materia de CAIPI por compartir con nosotros la importancia de estos centros y todo el trabajo que llevan adelante en cada uno de ellos gracias siempre bienvenida bien importante entonces darle seguimiento a algunas situaciones que se han estado dando en la provincia de Cocleco por acá me he enterado que hoy los directores la asociación de directores de escuelas de la provincia de Cocleco tienen reunión seguro que van a estar tratando todos estos temas de los que se han estado hablando por acá y de los que se han estado generando en la provincia así que vamos a ver qué pasa y si hay algún tipo de reacción en torno a todos estos procesos de investigación y denuncias por parte de los padres y familias en cuanto a las administraciones educativas de los diferentes centros escolares así que vamos a estar pendientes de eso de igual forma y de todo cuando surge acá en la provincia de Cocleco usted sabe que tiene que mantenerse pendiente siempre de nuestras redes sociales en arroba mi favorita 919 que pues allí siempre sale toda la información de cuánto ocurre en la provincia de Cocleco y también estar pendiente de nuestros canales de YouTube todas las semanas casi que tenemos información reportajes entrevistas perfiles deportivos Cocleco positivo y una serie de información reportajes más extensos con imágenes bien bonitos en un trabajo que llevamos adelante en el que nos gustaría que también pues estén más atentos ustedes como oyentes y seguidores de nuestras diferentes redes sociales para que le den seguimiento y le den el me gusta también si les gusta y si quieren hacer algún comentario sugerirnos algún tema en el caso de los legados de amor si conocen de alguna familia que ustedes consideren que podría ser unos buenos candidatos para el tema del legado de amor o para los perfiles deportivos nos escriben ahí a través de las páginas y con mucho gusto pues hacemos la verificación y de cumplir con los requisitos que tenemos establecidos para cada caso de seguro que le vamos a estar visitando o compartiendo con ustedes un tiempito para conocerlos un poco más así que atentos también a toda esa información que compartimos permanentemente en nuestras redes sociales y en nuestro canal de youtube de esta manera entonces llegamos al final de opinión pública para el día de hoy no sin antes dar gracias a dios por habernos dado la oportunidad de compartir con todos ustedes en esta hermosa mañana de hoy lunes 21 de agosto de 2023 gracias a todos por sintonizarnos hágalo también mañana cuando si dios nos lo permite volveremos con otra edición de opinión pública hoy con ustedes dario fernández santo pinzón en los controles yo soy edilza gonzález roca que tengan todos excelente día chao chau chau Gracias.